Variación aleatoria del soneto número 4 del generador de sonetos de Miguel de Asén Variación aleatoria Llama de un verso Un poema lleva de un sueño la brida Ideal que en nosotros quiere crecer Como luz de un nuevo amanecer En la mente antes sin sentir perdida Nada queda de lo que el poeta siente Tan sólo de un texto la aventura Perdido en de algún instante la holgura Un fruto de creación ineficiente Será sombra que aguarda a la espera Forjando en otros su pensamiento No teniendo así su voz frontera Canción será entonces con nuevo acento Conocerá su sentir otra era Tendrá de otras voces el fundamento ¡Gracias! ¡Gracias!